¡Qué riquísimo señores! Disfrutar de esas baladitas que el Bukinica nos trae en esta mañana a la casita soleada y vamos a pasar a hablar de otro tema porque en esta ocasión queremos recordarle a todos ustedes que se nos vienen muchísimos premios para todo el público, para toda la audiencia de Vostavia y estamos hablando de los productos de Welpro. Así que estamos en salud para todos, aleje vivir más. Está conmigo Tania, representante de Welpro Nicaragua y vamos a comentarles un poquito de los productos que vamos a estar rifando también. ¿Te acuerdas? En 2019 empezamos con esta campaña y gracias a Dios venimos en este 20 con muchos más productos. Coméntanos un poquito los productos. Vamos a recordarle a ustedes que señores, ustedes pueden participar en las diferentes redes sociales, Facebook específicamente. Estaremos trabajando con ustedes para estar rifando productos como glucómetros, básculas, nebulizadores, pero ahorita vienen nuevos productos, Tania. Así es, así es. Y nuevamente vinimos nosotros regalando salud con Vostv en la campaña de salud para todos. Llegando a las familias nicaragüenses, esperando puedan ser beneficiados con uno de nuestros productos. Welpro es una marca que ya lleva muchos años en el mercado nicaragüense, con certificados internacionales y productos garantizados con una alta calidad. Y hay productos, Tania, que solamente ustedes los tienen y los ofrecen. Así es, nosotros tenemos una gama de productos exclusivos. Esta vez nosotros venimos con tensiómetros, porque consideramos que es muy importante que cada familia, cada hogar nicaragüense pudiese tener un tensiómetro. Y tenemos estos tensiómetros digitales de muñeca que están, pues va a haber una dinámica que tú la podrás explicar mejor cómo se llevará a cabo para que las familias nicaragüenses tengan estos equipos en sus hogares. Me llama mucho la atención la parte, o sea, la tecnología de sus productos. O sea, por ejemplo, este tensiómetro no lo habíamos visto anteriormente, ahora se puede ubicar en la muñeca. Así es, pues la verdad es que la marca Welpro se ha enfocado en tecnología de punta, productos tecnológicos para el bienestar de usted y los suyos. Y esperamos que puedan ser acreedores de estos equipos que son necesarios en los hogares nicaragüenses, sobre todo un equipo como este, pues puede ser usado por prácticamente toda la familia, desde los adultos mayores hasta los jóvenes. Tania, si de pronto queremos saber más detalles de cada producto que Welpro ofrece, ¿cómo podemos...? Así es, pueden visitar nuestra página web www.welpro.es o seguirnos en las redes sociales también a través de Facebook. Ahora, si alguien desea obtener uno de estos productos. La dinámica que estamos llevando a cabo es que queremos beneficiar a las familias que realmente los necesitan. Yo creo que eso es fundamentalmente la misión tanto de Voz TV como de la empresa Welpro. Pues usted manda una copia de su... Receta. De su receta médica, exactamente, cuando el doctor diga, si el doctor le dice que usted necesita uno de estos equipos para controlarse la presión arterial. Usted nos manda una copia, usted... ¿A Voz TV? Sí, los números telefónicos de Voz TV, cómo participar. Luego se va a llevar a cabo una rifa en vivo. Así es. Y luego, cuando venga a retirar su equipo, pues usted tiene que traer su receta física. La receta física. Súper importante, señores. En el 2019 nosotros nos estábamos conectando con todos ustedes diario en la campaña Salud para Todos, a las vivir más, para presentarles una dinámica diferente y que usted pudiera llevarse diferentes productos como glucómetros, nebulizadores, también básculas que estuvimos brindando. Así es, así es. Tania, pero en esta ocasión cambiemos un poco la dinámica. Y escuche bien para todas las personas, las familias que quieran obtener este producto. Ya lo dijo Tania, lo único que tienen que hacer es mandarnos una fotografía de su receta médica al inbox de Voz TV. Ya está disponible la dinámica y puede mandarla desde ahora. Te cuento que la gente ya está participando, Tania, en las redes sociales de Voz TV. Y lo que tienen que hacer es mandar su receta médica al inbox. Nosotros pues la analizamos acá. Nos vamos a conectar una vez a la semana en Salud para Todos, a las vivir más. Y ahí sacaremos en una tómbola a cuatro ganadores. Esos ganadores tienen que venir a retirar su premio con la receta médica que mandó en la fotografía. Así es, así es. Muy bonita la dinámica, me encanta. La verdad es que es una dinámica muy sencilla. Nuevamente, lo que nosotros buscamos con esta dinámica es beneficiar a las familias nicaragüenses, sobre todo a las personas que realmente necesitan un equipo como esto, un tensiómetro digital, Welpro, productos de calidad y de bienestar. Así es, Tania. Vamos a empezar con los tensiómetros, pero hay más productos. Así es, eventualmente van a venir más productos. Cada mes nosotros estamos intentando cambiar la dinámica. Pero Welpro tiene un catálogo muy amplio de productos, entre estos termómetros, nebulizadores, tensiómetros digitales, una línea de soporte que estamos viendo aquí mismo, que es de bastante utilidad. Y bueno, para las personas que van al gimnasio también necesitan de vez en cuando este tipo de cosas. Y no solamente las personas que sufren de diferentes enfermedades. Gracias, Tania. Y te tendremos acá todos los martes, ¿no? Sí, sí, esa es la idea. Así que usted pendiente, señores, porque todas las semanas estaremos conectándonos con ustedes en la campaña con Welpro y Voz TV. Salud para todos, elegir vivir más. Nosotros luego les contaremos más detalles. Pausa, volvemos con más. ¡Gracias!